de este dolor que tú me das. Naiden puede estar tan mal que no puede estar peor. Es un ataque de limpio, Mar. ¡No, que es de abajo! ¡Que nadie se mueva! ¡Se va a dar la valla! ¡Se va a explotar! ¡Tranquilo, Rosario! Quédate aquí, ¿ok? ¡Con cuidado, hombre! ¡Que no volvo el contigo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No se escapen! ¡Juan Pablo! Vamos a la camioneta ahorita mismo. Estos capos se le van a escapar. Se detuvo la balacera. Vamos a refugiarnos en el sótano. Ahí vamos a estar más seguros. Felicidad. ¿Estás bien? Sí, yo creo que nada más fue un rasgo. ¿Están todos sanos? Rosario, tráete el botiquín, mija. Hay que curar a los heridos. ¿Tú estás bien, mija? Pues sí, pero mira. ¡Chela! ¡Auxilio! ¡Chela! El lindo marro no va a estar chiquitando la vida como se le dé la gana. ¡Eh! ¡Elisita! ¡Chela! ¡Chela! ¡Chela se murió! ¡Chela, bonita! ¡Chela! ¡Chela, bonita! ¡Lo mataron! ¡Madre! ¡Madre! ¡Me dolió la cabeza! ¡Felic o la balón! ¡Me voy a morir! ¡No, no, mi hijita! Nada más tienes un chichón. Bueno, dos grandes y uno chiquito. ¡Hombre! Te cayeron esas cajas en la cabeza ya. Aparte hierba mala nunca moré, mi chela. ¡Ay! ¡Me duele muy cap... A ver, chela. Ya va a ver. Nomás tienes un rasponcito. No te va a pasar nada. Bueno, ya. Tenemos que hacer algo. Esa gente va a regresar. Este ataque solo fue una advertencia por lo que le hicimos saliendo a Maro en el rancho. Esto es solo el comienzo de una gran guerra, Vicenta. Ya estuve revisando afuera. Ya no hay señal de la gente del cártel de Tijuana, pero yo no me confiaría. Ya mandé a llamar unos hombres para que estén guachando este lugar 24-7. ¿Estás completamente seguro que esto es del indio, Amaro? Pues claro. Pachín. Se la desea a mi mamá todo el tiempo. Mira, Vicente, el indio Amaro sabe que tú tienes que ver con este lugar. Esto es parte de la revancha por lo que le hicimos en el rancho. Ese cabrón no va a parar. Hasta vernos muertos a todos. Hasta que nosotros le demos cuello a él. Ya la huerca recibió... Me costó levantarlo con tu madrecita. La verdad es que aquí estamos acostumbradas a balas, narcos y muertes. Es la única realidad que conocemos en esta frontera. La neta es que el paso ya es la misma fregadera que Juárez. Voy a vigilar la puerta y de cualquier forma Salvador ya le dijo a su cliente para que venga a ayudarnos. Pero no es necesario, Juan Pablo, yo les llame. Déjenme decirles que si alguien conoce a este cabrón, como la palma de su mano soy yo. No importa que nosotros pongamos 10 vatos, él se entera y nos pone 20. Pues entonces no voy a seguir exponiendo a la gente que quiero. El indio me está buscando a mí, ¿qué no? Así es que lo mejor es que yo no regrese más al bar. ¿Estás loca? Pues si esta es tu casa, Vicenta. Y además, ¿a dónde te vas a ir? ¿No vas a estar segura en ninguna parte, mija? Vicenta, yo creo que es hora de que quitemos los cebos afuera y te vengas para mi rancho. Te quiero asegurar que ese es el único lugar donde linda Mara no te va a tocar. Puta madre, lo que nos faltaba. Llegó la policía. No se escucha nada. Margarita ya se tardó mucho. No, es normal. Esos poligringos preguntan hasta dónde se metió el ratón. Es relatoso la policía, bríngame, Carl. El punto es que no encuentren este lugar. Porque si van con nosotros, no solo los migrantes se jodan, sino nosotros con ellos. Mira, toda esta gente sufriendo así. Pues yo no los liberé del Indio Amaro para hacerlos pasar por este terror. Por eso mismo te estoy diciendo que pienses lo que te propuse, Vicenta. Esta gente puede estar a salvo en mi rancho. Esa es tu casa, te corresponde por sangre. Sabes muy bien que yo no te quiero de ver nada, chaval. Vicenta, el Indio Amaro no va a parar. Por lo menos en el rancho yo los puedo proteger. Yo sé que tú eres nueve en esto, pero no podemos pelear el fuego con rosas. ¿Qué me propones? Tenemos que armar un ejército. No solo es formarnos hasta los pinches para acabar con ese caso. Vicenta, tienes que entender que es su vida o la nuestra. ¿Y con qué armas vamos a pelear? ¿Con las que vende Chucho Cazares ilegalmente? No, Salvador. Además de nuestro apellido, tenemos otro muro grandote entre nosotros. Y ese es Chucho, tu suegro. Yo no me pienso aliar con los amigos del asesino de mi madre. Tú también te lo deberías de pensar. Ya se fue la policía. Ya pueden salir. Vamos, pues. Con cuidado, José. Vamos. ¿Qué chico pasó? El Indio Amaro atacó el bar. Le sacó una advertencia. ¿Y ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué cosas, cuñado? Yo creo que después de lo de hoy, lo mejor es estar unidos. Yo le dije a Vicenta que le pueda ayudar en mi rancho. Porque el Indio Amaro no va a parar después de esta advertencia. Pues sí, cuñado. Lo dicho. Creo que nos ganamos un enemigo más grande que Chucho Cazares. Ahora, tengan cuidado, por favor. Pues los veo. Gracias, cuñado. Y piensa en lo que te dije, Vicenta. Sí, mamá. Margarita, gracias por todo. De nada, mijo. Y, Rosario. Oye, en verdad me dio mucho gusto verte. Cualquier cosa que necesites me dices, ¿ok? Va, pues si quieres te regalo una foto para que no me extrañes tanto. Qué pena, Salvador. Pero es que yo con hombres casados, pues, no me meto, ¿verdad? Vivo. A menos que paguen, ahí es otra cosa. ¿Qué? ¿Nesta me lo vas a pedir aquí? ¿A qué, pero? Pues eso pensaba. ¿Qué me dices? Cásate conmigo, Cheta. ¡Vamos! ¡Vamos! Te ves, te ves hermosa. Gracias.